Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video más de Xeneco Show mi gente Vamos con este video del canal La Peruanidad Así que vamos a hacer esta pequeña reacción El video se titula El plan económico de Alberto Fujimori Que salvó el Perú de la inflación Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse a este canal Y comenta ahí abajo que vamos a estar leyéndote Por aquí está la Ugi conmigo señores que va a dar una pequeña opinión Y también va a leer los comentarios a ver qué opina el pueblo peruano Así que vamos allá mi gente, linda Eran inicios de los noventas La moneda peruana, el Inti, valía menos que la Argentina e incluso que la de Venezuela Miren, por 100 dólares miren todo el fajazo que me han dado Parecemos millones Había escasez, largas colas en las tiendas Y el Perú acumulaba una deuda espantosa 20 mil millones de dólares Pero en solo 30 años el país recuperó su economía Y se puso a la cabeza del crecimiento en Sudamérica ¿Cómo fue esto posible? Todo empezó cuando cuatro personas se reunieron a diseñar el plan económico Para estabilizar y relanzar la economía peruana Alberto Fujimori, presidente recién electo Hernando de Soto, economista Javier Pérez de Cuellar, secretario de la ONU Y Michel Candesus, director del Fondo Monetario Internacional Durante la campaña presidencial Fujimori prometió que no habría ningún shock económico Pero los economistas le explicaron que la única manera de parar la inflación era precisamente un shock ¿Pero por qué era necesario? Con Alan García el Estado gastaba millones al día para mantener controlados los precios Y quitar esas subvenciones significaba un duro golpe a los bolsillos peruanos Pero además García retiró al Perú del sistema financiero e internacional Sosteniendo que las deudas eran impagables Bueno mi Uggis, ¿y tú algo que quieras acotar? Guau Uggis, yo te dije a ti Es más, ay, tú con tu mala memoria A ver Yo siempre te he dicho que para mí Y no solo para mí, para muchas, muchas personas Uno de los mejores economistas que tiene este país es Hernando de Soto Sí me has dicho Me duele que él haya perdido las elecciones Y haya terminado ganando quien ganó en las últimas Porque sinceramente Otra hubiera sido la historia Pero bueno Este Es cierto lo que ellos plantean Pues obviamente yo acabadita de nacer en el 89 En el año 90 entra Fujimori en su primer gobierno Y sí, pues tuvieron que hacer un shock económico muy grande Para tratar de estabilizar al país Porque justo en un video creo que te comenté Que hubieron muchas situaciones Muchos imprevistos Claro Se malogró todo con la devalorización del INTI O sea, ya ha llegado un punto en el que En el que tú tenías 3 millones de INTI No sé, pues por decirte, equivalente a un dólar ¿Qué podías comprar? Nada Entonces todo era una desgracia Sí, sumamente mal Y eso de la deuda externa La nos dejaron Si pasaba algo Normalmente un país, un gobierno Se presta dinero si no tiene los fondos Pues no Pero con lo que sucedió con Alan García Tristemente, pucha Pero ni el buen samaritano nos iba a aventar una cuerda Bárbaro Pero vamos a seguir escuchando esta historia Lo que en todo el mundo Nadie nos quería prestar dinero Y el poder adquisitivo de los peruanos se derrumbaba día a día La situación era tan crítica que el PBI había caído hasta ser igual al de 1970 Y el ingreso por persona equivalía al de 1956 Es decir, habíamos retrocedido 30 años Álvaro Pero fruto de aquella legendaria reunión El gobierno emitió una avalancha de decretos para estabilizar la economía Reintegrarnos al sistema financiero Y comenzar a pagar las deudas De la noche a la mañana El Perú pasó de una economía cerrada y proteccionista a una abiertamente capitalista Anteriormente se cobraba hasta un 120% a los productos que ingresaban al país Esto desalentaba la inversión Y como resultado poquísimas familias tenían acceso a un teléfono o a un televisor Pero Fujimori bajó los aranceles a un 25% Iniciando la llegada masiva de productos Y como resultado la modernización del país De los 60 tipos de impuestos que había con Alan Solo quedaron 5 Esto hizo más fácil la labor de la SUNAT Que triplicó su recaudación Además se crearon Indecopy y la Defensoría del Pueblo Se vendió la mayoría de empresas estatales Y comenzó la gran subasta de los recursos naturales Se exoneró de impuestos por 15 años a todas las empresas mineras Esto inició la llamada fiebre del oro Que trajo grandes proyectos al Perú Con maquinaria moderna que hacía más fácil la extracción Con estas medidas Fujimori consiguió un espectacular descenso de la inflación Al punto que el mismo Gustavo Gorriti escribió Si algo no se discute en el país es que las reformas económicas Que ha llevado a cabo el gobierno de Alberto Fujimori Van a cambiar por completo a la nación No obstante faltaba el paso decisivo El mercado había quedado inundado de intis Con un valor absurdo Había billetes de 100 mil, un millón Y hasta de 5 millones de intis La gente cambiaba desesperadamente sus intis por dólares ¡Árvaro! Con lo que los cambistas inundaban las calles Se requería una nueva moneda que reordenara la economía Fue así que Fujimori creó el nuevo sol Con un increíble tipo de cambio Un millón de intis equivalían a un sol Otra reforma importante fue recortar la capacidad de gasto del congreso Que por ese entonces podía modificar el presupuesto de la nación Sin embargo el parlamento nunca habría aceptado esta reforma Fue una de las razones que llevó a Fujimori a cerrar el congreso Con los poderes de un dictador Pudo llevar a cabo las reformas que hemos mencionado La nueva constitución tenía uno de los capítulos económicos Más modernos en la región Así lo describía el Fondo Monetario Internacional El marco normativo que se ha dado Este es lo más completo y atractivo de Latinoamérica Hace solo unos días instituciones financieras Como el Fondo Monetario Internacional Elogiaban al Perú Y lo destacaban como la estrella económica de América Latina Diez trimestres consecutivos de alza del Producto Interno Bruto Fijado a precios constantes desde el año 94 Perú es uno de los países que más crece económicamente en el mundo En conclusión, si consideramos solo las medidas económicas Fujimori posiblemente sea el mejor presidente de la historia del Perú En su gobierno se plantaron los cimientos para el crecimiento peruano Luego vinieron presidentes malos y regulares Pero la economía siguió imparable Lamentablemente la corrupción y las violaciones a los derechos humanos Empañaron la etapa final de su gobierno ¿Era indispensable volverse un dictador para restaurar la economía? ¿Cuál es el balance final de Fujimori? Déjame tu opinión en los comentarios Y ahora sí, nos vemos Entonces nada, vamos a escuchar lo que dice la Ugi No estás oyendo eso, Ugi Habían 60 tipos distintos de impuestos en el gobierno de Alan García Cuando entró Fujimori los redujo a 5% O sea, perdón, a 5 impuestos Y así la SUNAT podía hacer los cobros Es que tiene lógica Es que tiene lógica Tú no puedes pagar 60 tipos de impuestos Y pretender que una persona con los ingresos Puede hacer las declaraciones necesarias Pucha, que la SUNAT debía estar en ese momento Hasta con un mollo de deuda No, en realidad Si eso, o sea Yo no soy Fujimorista Pero sí, sí Tengo que resaltar una buena labor Dentro de ese gobierno Que dicho sea de paso Ese gobierno fue reelecto en el 95 O sea, él tuvo reelección Este, fue la salvación económica de este país Puede a muchos no gustarle Puede a muchos no gustarnos Muchas actitudes Pero hubieron otras cosas que Como la salvación económica O bueno, como lo que pasó también Un poco con lo de El grupo este terrorista Y esas cosas Ok Pero basándonos netamente en economía Caramba Si no hubiesen cambiado la moneda Si no se hubiesen puesto los pantalones así En verdad que El país hubiese seguido retrocediendo Retrocediendo, retrocediendo Y nos hubiéramos hundido en el fango por completo Bueno, Ugi, gracias por tu opinión Sigue ahí cuidando el bebé Que ya lo escuché Yo creo que va a salir un poquito Del sonido de él aquí En el micrófono Tremenda historia, señores Este Que yo tengo entendido Esto no me lo ha dicho la Ugi Yo he escuchado a otras personas diciendo Que hay peruanos que piensan Que Fujimori fue malo Y otros dicen que fue bueno Ahí es donde yo quiero Que ustedes me escriban en los comentarios Cuál es su pensar Cuál es la realidad de esto Porque cada persona ve Las cosas diferentes Tiene un criterio diferente Entonces Me gustaría saber tu opinión En los comentarios Recuerda por favor Compartir el video Deja tu like También sígueme en Instagram O en Facebook Por si me hackean Mi canal Porque ahora están hackeando Muchísimo Y de la única manera Que tú te puedes enterar Es en mi Instagram O en Facebook Que estoy empezando a usarlo ahora Entonces Nada mi gente Ya tú chaves Esto es Cheneco Chau Chau